Eran las 4 de la mañana, me llama Max, exaltadísimo, gritando. Me agarró la mano fuerte, fuerte, y me dijo, mamá, estoy contigo y de aquí no te suelto. Hablan de que Alejandro Camacho también está deprimido por lo que sucede con su hijo. Por eso mi admiración y mi respeto hacia mi hijo es absoluto, porque él arregló todo. El 22 de marzo, el mundo del espectáculo lo despertó con una muy triste noticia. Al darse a conocer la sorpresiva pérdida de Rebecca Jones a los 65 años de edad. Tras su pérdida, miles y miles de personas han escrito muchas muestras de cariño hacia su exesposo Alejandro Camacho, ya sea su hijo Max, quien perdió a su mamá un día después de celebrar su cumpleaños. El único hijo de la estrella de Cabo cumplió 34 años de edad el 21 de marzo, una fecha muy especial para la actriz, quien año con año celebraba la llegada de la primavera y el nacimiento de su pequeño Max. En 2022, por ejemplo, le dio gracias por las enseñanzas y las cosas positivas que le trajo a su vida con su llegada, mientras que en 2021 regaló a sus fans un vistazo de los primeros años de vida de su hijo. En ese año ella escribió, De hecho, no era común que la primera actriz compartiera fotografías de Maximiliano. Sin embargo, había tres fechas específicas en las que solía romper esta regla. El cumpleaños de su hijo, el día de la madre y por supuesto el día del padre, ocasión en la que también publicaba imágenes de Alejandro Camacho. En el 2020, año en el que también dio detalles sobre el día que nació Max, ella escribió, Algo habré hecho muy, pero muy requete bien, porque una primavera llegaste a mi vida y me tocó la suerte de ser tu mamá. En este mismo mensaje agregaba que Maximiliano nació en la Ciudad de México el 21 de marzo de 1989 y que fue bautizado el 8 de abril de ese mismo año en la capilla de San Sebastián Mártir. Aunque se desconocen detalles sobre los últimos momentos de vida de Rebeca Jones, hace unos días el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que debido al delicado estado de salud de la actriz, alguien se puso en contacto con Alejandro Camacho para que éste fuera a despedirse. Sobre esto, Gustavo Adolfo comentó, Le avisaron a Camacho que era el último día de vida de Rebeca, que ya no iba a pasar la noche. Llegó a casa de Rebeca para despedirla. El día en que los seres queridos de Rebeca se estaban despidiendo de ella, Max estaba cumpliendo 34 años de edad y a diferencia de otros años, esta vez su mamá no pasó a felicitarlo en redes sociales, pues ella ya se estaba preparando para perder la vida. Manteniendo el respeto con el que Rebeca Jones pidió ser despedida, el 22 de marzo, familiares y amigos de la primera actriz se reunieron en una agencia ubicada al sur de la Ciudad de México para darle el último adiós, sin emitir alguna declaración. Alejandro Camacho arribó al lugar en compañía de Maximiliano, el único hijo de Rebeca, quien también estuvo publicado por las cuatro mejores amigas de su mamá, quienes fueron las únicas personas convocadas a esta íntima despedida, la cual se llevó a cabo, tal como la actriz lo planó en vida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.